Casi catorce años sin ir a mi tierra por donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no quedan soles Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación, una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el tribune Jardinero, cocilero, igual me la rí por tiraner y beige Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto espinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes, pensando y pensando en los que se quedaron Si me pasa el tiempo, bien ver a mi viejo, bien ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el tribune Jardinero, cocilero, igual me la rí por tiraner y beige Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto espinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y vamos rumbo hacia la casa A descansar Saludos Si me hicieron lo mismo que te dijo este recorrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan ya con días Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Piénsate porque abrí en la línea soy un arco traficante Y a basta de mil humillaciones no más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden tenganlo presente Que ante ellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Mucho tráfico Bueno Nos vamos por otra ruta Para ver si llegamos más luego a casa Porque como pueden ver Cuantas caras de tráfico Mucho tráfico Mucho tráfico Y ahorita Cae más bien que un cafecito en la casa Con este frío Vamos muchachos Y miren los que a los lados Los han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi rata Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden tenganlo presente Que a aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Que me venden Bueno es el final del blurredái Saludos gente. Feliz día.